Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kevin y me encantan al Rainbow High, ahorita está la fiebre a todo lo que da y aunque ya vaya a regresar Monster High, sigo comprando esas muñecas porque las amo, están súper detalladas y hoy les traigo un set de looks que es el... se llama, bueno, se llama Estudio de Moda, pero originalmente se llama Fashion Studio y se pueden crear más de 30 looks este estudio viene con el personaje de Ivory Styles y pues aquí está la muñeca, tiene pelucas, como pueden ver tiene pelucas súper detalladas tiene muchísima ropa, trae zapatos y trae mucho más accesorios como estas cajitas que todo el mundo ama y el closet como para llevar la ropa del salón en salón de la escuela y la caja está muy bonita, me llegó rota la caja porque pues está muy delicado como que el plástico pero está muy padre, también trae agarradera, trae a todas las chicas de la serie 1 nada más nos hacía falta esta y pues acá ya no trae nada más que especificaciones y atrás trae un artwork súper bonito súper, súper bonito y recuerden que todo está cromático así que todo con la luz se ve magníficamente con los tan dice bueno, hi, Fashion Studio y yo digo que ya es momento de abrirlo para que no se haga más largo el video ya destapé a la hermosa Ivory y neta está súper bonita aunque tenga peluca, la verdad no se nota, o sea, ustedes lo notan así como súper feo como la verdad Barbie tiene pelucas horriblísimas como las Color Reveal, que qué asco Monster High, debo aceptar que también manejaba las pelucas pero como que no se veían tan bien pero en Rainbow High, o sea, sinceramente que se le nota muy poco, o sea, tiene mucho cabello lo tiene muy bien puesto y tiene una calidad muy, muy bonita como podemos ver, esta Ivory de vestuario original trae una playera que dice Rainbow en color negra está muy padre tiene este vestido icónico de la serie y de zapatillas tiene estas según Versace no me acuerdo, Valenciaga, verdad creo que eran que están imitando está muy padre, tiene colores arcoiris, pueden ver en los tacones también y bueno, el maquillaje está muy padre no sé si lo logran ver pero la mía está media viscona siempre que compro una muñeca cara me sale visca no sé qué maldición tengo pero bueno, Ivory fue la más cara y fue la que me salió visca del ojo de acá no sé si lo ven, está como para abajo ni modo, voy a decir, lo puedo arreglar lo que más me encantó de este place déjenme decirles que son estas cajas súper bonitas que se pueden abrir son transparentes no son de plástico como de la caja sino de plástico duro y está súper padre porque todo está súper detallado en colores dorados trae unos zapatos de decoración en color azul que me parecen muy bonitos ya que puedes decorar tus muñecas o ahí aquí en la otra caja vienen unos zapatos en color morado y trae como que estrellitas lunas y está muy bonito entonces es como el tono de noche y esta cajita en comparación con la otra esa está como más altita y esa está como que más bajita y una igual de bajita es esta que trae unos zapatos en blanco con negro y estrellitas de colores ahorita se las muestro bien es este tiene muchos colorcitos y como las botas de Amaya trae la suela rosa es muy padre y aquí es de otros colores muy padres esos están más casuales y ya por último tiene estas botas en este baúl súper grande y estos baúles siento que están imitando a los baúles de Louis Vuitton que sacó que eran así como medio estornazón y pues aquí los hicieron transparentes siento yo si me equivoco una disculpa y estas botas son como las de Poppy Rowan y están súper bonitas es el mismo molde según yo así como que de bota larga pero no son la misma porque aquí trae grabado rainbow está muy muy padre la combinación de colores no sé a quién le vengan estas botas sinceramente se me hacen así como que muy más de decoración que para que las use una muñeca y está padre o sea el concepto de poner todo en cajitas está súper de lujo la muñeca trae una base en color dorada opaca muy padre sin brillos pero está media perlado originalmente como que media perlado y de Ivory tenemos una hermosa peluca que sinceramente las pelucas me gustaron mucho o sea si ven aquí tiene muchos colores en los tínceles no soy fan de los tínceles pero si los trae pues mínimo que estén bonitos ¿no? y pues bueno trae esta en color rosa súper bonita tiene el cabello súper largo la acabo de sacar de caja pero suele estar más bonito el cabello y pues bueno también algo que me gustó mucho la verdad es el plástico este feo o sea el plástico este que le pusieron me encantó o sea siento que para guardar tu peluca está súper bonito y más si juegas a que es un playset así como de que está muy bueno me hubiera gustado mucho que haya sido de plástico duro que se pueda así como que parar pero pues no podemos pedir tanto en esta vida y ya por último uno de mis accesorios favoritos que es este vestidor que está de lujo trae un buen de ropa y como podemos ver es movible o con sillitas está padrísimo yo quisiera comprar otro de estos y bueno a lo que yo veo y medio investigué saqué la conclusión de que esta chamarrita es es de esta Amaya Rain y si le combina mucho de hecho todavía está el mismo gancho del mismo color esta prenda que está muy padre de Supreme de Sparkle es de esta Ruby esta playerita es de Poppy estos jeans están padrísimos ay viene pegado pero estos jeans son de Skyler déjenme le saco aquí le mocho esas tijeras las recomiendo mucho para sacar sus cosas de caja bueno aquí están los jeans muy padres también esta falda como otaku este es de esta Sonny Madison que pues ya ven que es medio otaku también medio loquita también tiene esta blusita esta trae como que dos conjuntos está este morado esta falda morada muy bonita y esta playerita y siento que son morados distintos pero no sé pero los dos podrían ser de Violet que es la protagonista y pues a lo mejor por eso trae dos conjuntos y por último hay un vestido como para Estela y una chamarra para Bella Parker tiene bordado está muy bonito y el vestido que aventé ahorita es algo sencillito pero está bonito está mono para decorar y pues con eso acabamos el unboxing de Ivory Styles y los dejo porque no quiero que se haga tan largo este video y me despido adiós suscríbete para ser parte del canal y activa la campanita de notificaciones sígueme en mi instagram de muñecas y también puedes seguir en mi insta personal y no olvides también seguirme en tiktok donde estoy más activo que nunca